¿Qué análisis hace del partido y si se va satisfecho? Yo creo que hemos hecho un buen trabajo y viendo lo que teníamos enfrente y en la situación que veníamos, yo creo que es positivo. Bueno, el partido que plantean, supongo que tendríamos estudiado el Deportivo de la Coruña y lo que intentan es que no jueguen cómodos, no se asocien por dentro. Y creo mucho cerrar esas vías, cerrar un poco esos caminos al Deportivo de la Coruña y supongo que lo que intentó le salió bien. Sí, buscábamos un poco porque es un equipo que en base a esas situaciones que maneja de salida de tres, de salida con cuatro o con los dos medios centros, es un equipo que te va hundiendo a través del balón y luego te busca la profundidad con los laterales y con esos falsos medios puntas que mete dentro y te genera muchísimos problemas. Lo que hemos buscado es que estaría lo más incómodo posible y luego tener capacidad porque así es muy difícil aguantar, ya ha habido ratos que es muy difícil aguantar ese sometimiento y que te hunden, intentar lo más posible hacer daño. Ha habido ratos que hemos conseguido salir, que eso también es una manera de defender tanto un equipo como el Deportivo. Y por mi parte, la última, ¿qué supone para el Bilbao Valeti este punto en un escenario como Riazor? Supongo que para los chicos cogerán confianza de cara al futuro en los siguientes partidos, sobre todo por la racha de resultados que llevan. Bueno, nosotros lo estamos tomando como un aprendizaje, queremos salir de esta situación. Y lo que tiene esta categoría para los chavales tan jóvenes que tenemos es que cada partido es un aprendizaje total. Y hay que tomarlo, lo digo siempre ahí en Lezama, hay que tomarlo como un regalo, intentar crecer, de jugar en estos escenarios, de jugar ante estos equipos. Y yo creo que todos los que estáis siguiendo la categoría estáis viendo que es una categoría de una exigencia muy grande y de un crecimiento para gente joven que tenemos nosotros, que lo que queremos es que tiren para arriba, con ya jugadores como Juren, como Nico, que ya están en dinámica del primer equipo, que han competido con el primer equipo, y de otros jugadores que lo que queremos es acercarlos ahí. Obviamente queremos competir y queremos salir de la situación que estamos, y más contentos nos hubiéramos ido con tres puntos. Habría encantado de que haya que ser. Hola, Mister, muy buenas. ¿Qué porcentaje, digamos, del mérito le puedes dar hoy al Depor en frente? Se ha visto probablemente el peor equipo hoy como local de todos los pibitos en Tríazos. ¿Qué porcentaje de ese mérito se lo das al bugancer de tu equipo o, digamos, al día extraño que tuvo también el Depor? Bueno, yo le doy mucho valor a lo que hemos hecho. Yo creo que el Depor se ha sentido incómodo no porque ellos no hayan generado situaciones, no hayan intentado o hayan sido muy, no sé cómo decirlo, muy diferente a lo que yo les he visto hacer los últimos partidos. Si es verdad que no han tenido situaciones muy claras, yo creo que los chavales nuestros han hecho un gran trabajo para que eso se daría. Aparte que, bueno, tampoco es una competición esta de muchas ocasiones. El otro día el partido del Depor en Majadahonda tampoco fue, no está siendo una categoría en la que los partidos se generen muchísimas ocasiones. Son partidos muy cerrados, son partidos de no cometer errores, de trabajar muchísimo y de buscar cada uno sus situaciones. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, las vamos aquí, gracias. Escarri Casco, gracias. Escarri Casco. Gracias. Gracias.